Demonios abatidos 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 ¡Ahora se murió de verdad! ¡Mono, a la carga! ¡Ese monito los derribó! ¡Ahora se murió de verdad! ¡Ahora se murió de verdad! ¡Ahora se murió de verdad! ¡Eliminados! ¡Eliminados! ¡Solicito artillería! ¡Aprecia el sorprendimiento! ¡Sí! ¡Solicito artilleros! ¡Abansada de distraction! ¡G intelligence! ¡Suscríbete! ¡Ya fue suficiente de ti! ¡Te borré la cara! ¡Está muerto! ¡Suscríbete! 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 No, era hasta mi especie. ¡Siguen haciendo eso! ¡Hostil eliminado! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostil eliminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién más quiere un poco? ¡Gracias! Hay una ventana de extracción abriéndose ¡Gracias! Los débiles caen ante mí Disfruta de tu muerte especial ¡Gracias! 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 ¡Mac! ¡Gracias! ¡Carita! ¡Il es el segundo! ¡Aquí! ¡Le擊! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora, cuando estás más vulnerable! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Destruido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!